A enlace de noticias arribó una denuncia ciudadana donde se manifiesta inconformismo por un vehículo que se parquea regularmente a escasos metros de un semáforo en el sector conocido como Obras Públicas. Este trancón se está presentando en el semáforo de Obras Públicas viniendo de fertilizantes debido a que esta camioneta se hace ahí donde es de empatilla. Todos los santos días un trancón que no encuentra uno por dónde pasar. El automotor tipo camioneta con estaca se dedica a la venta de patillas sobre la vía por lo que según se menciona en horas pico se genera caos vehicular cuando más se movilizan estudiantes y trabajadores. Sumado a esto el alto flujo de vehículos de carga pesada que entran y salen de la refinería de Barranca Bermeja y además usan esta importante vía. Mal estacionada donde el estatuto del Ministerio de Transporte dice que uno no debe estacionar carros cerquita de un semáforo y este señor mantiene día y noche esta camioneta estacionada ahí obstaculizando el tráfico y a dónde están las autoridades de tránsito que no vienen a verificar eso. Por favor, colabórenos con esto. Finalmente se espera que las autoridades den recomendaciones de ubicación al conductor. Esto para evitar futuras complicaciones en el tránsito y también entre la comunidad.